Buenas tardes, señor presidente, compañeros, senadoras y senadores. Primero que todo, agradecemos a nuestro divino creador y arquitecto del universo por permitirnos estar aquí como su instrumento al servicio de Puerto Rico. Aprovechamos nuestro turno inicial para tratar brevemente dos temas de suma importancia y en especial para mi querido distrito de Carolina y para nuestro país. Como es de todo sabido, los pueblos de la zona del este del país, que es mi distrito de Carolina, han sufrido vertiginoso aumento en crímenes de tipo grave, tales como asesinatos, apropiaciones ilegales y escalamientos. La difícil situación económica que atraviesa nuestro país y la falta de estrategias claras y efectivas para combatir la criminalidad han sido algunos de los factores que inciden en la mencionada alza. Son los policías los encargados de proteger vida y propiedad en la ciudadanía. Estos funcionarios derramente arriesgan sus vidas y la tranquilidad de los miembros de sus familias para hacer a cumplir con su deber. Por ello, merecen total apoyo y compromiso, además de poder contar con el equipo y las facilidades necesarias que le permitan cumplir cabalmente el deber de velar y salvaguardar la calidad de vida y la seguridad de todo nuestro pueblo. Por ello, radicamos una resolución para realizar una minuciosa investigación sobre el estado de la infraestructura de los siguientes cuarteles de la Policía Estatal de nuestra hermosa isla. Trujillo Alto, Carolina, Canóbanas, Loíza, Río Grande, Luquillo Seiba, Fajardo, Vieques y Culebra. Además, investigará si el personal allí destacado cuenta con el equipo completo y necesario para proteger su seguridad. En segundo lugar, deseamos exponer lo siguiente. En Puerto Rico, por tratarse de un grupo de islas, debemos fomentar la pesca comercial y recreativa. Por ser una forma de incentivar nuestra economía, estos obreros del mar necesitan de puertos y de villas pesqueras donde puedan mantener sus botes y vender el producto de su trabajo para así llevar el alimento diario dignamente a sus hogares. Es de vital importancia que las villas pesqueras cuenten con la infraestructura necesaria para fomentar actividad comercial y desarrollo económico en los municipios de los que se encuentran localizadas. A tenor con lo anterior, hemos radicado igualmente en esta tarde una resolución para realizar una minuciosa investigación sobre el estado de la infraestructura de las villas pesqueras localizadas en los municipios de Loíza, Seiba y Fajardo. Además, investigará si el personal allí destacado cuenta con el equipo completo que salvaguarde su seguridad y ordenamos al Departamento de Agricultura de Puerto Rico que identifique los recursos estatales o federales disponibles para reparar, adquirir o construir la infraestructura averiada. De ser necesario, reparar el asistente. Muchas gracias, señor presidente. Estas son mis palabras. Estas son mis palabras.